Yo fui con la caja de granadas en la cabeza y lo destrocé Está muy guay, es decir, el tío que hizo el juego se lo ha currado, vamos Sí, 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 está guapísimo Es que, además de ser bueno, es como super mega troll el juego, tío, ¿sabes? Tiene un montón de trolleamientos buenísimos O sea, es que no me jodas, ponedle la cara de esta al puto Gretel, ¿sabes? Que parece un giga chate con el cemento Hola, hola, hola Bestia de Nargel Hola, 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 hola Qué guapo Qué guapo Un puto demonio del caos, tú Dios mío Dios mío Oh, no, 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 no Te ha comido Te ha comido Te ha comido, bro ¿Qué cojones? Se está llevando a Macac No Aguanta, hermano Vamos, vamos Ay, Dios mío, ah, ah Ah, espera, que es que esto duele Duele, 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 duele No se puede pasar por ahí ¿Estás bien? ¿Sobreviviste? Has salido Vale, ay, que viene Que viene, que viene, que viene No, no, no No me vas a comer No me vas a comer, bestia inmunda Qué asco Hay que atacarle aquí a los cumbones Estos amarillos guarros Oh, qué asco, qué asco, qué asco Dios mío Mira, 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 mira Ahí, ahí, ahí Me van a dar, me van a matar, me van a matar A este paso voy a morir No, no, no Me ha comido Otra vez ¿Te ha comido otra vez? ¿Pero te hace daño cuando te come? ¿O simplemente te transporta? Eh, creo que solo te transporta Ah, bueno, entonces bien Voy a revivir aquí al colega Rapidísimo, vale Ah Joder, chaval Encima es que nos echa la pota, eh, el cabrón Qué asco Es potente, eh Oh, no, 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 no Me comió, me comió, me comió Ah Qué puto asco No No Qué asco Ay, me escupió Venga, que le queda poco Ya la matas Vamos, vamos, vamos a purgarlo Muere Hostia inmunda No, no, que me queda poca vida No quiero morir No Ah Qué guapo Qué guapo, chaval Fue una locura esto, eh Y se disipa Flipa Guau Flipa Qué guapo, chaval El víctima es gordo al que me he enfrentado, eh Ya ves, yo también, eh Dios mío En la anterior beta no había dicho de esos, tú Qué guapo Se ha confirmado, hay demonios de narga en este juego Qué guapo Por favor Por favor Qué guapo Y te ha intentado comer ahí al final y justo le hemos reventado la boca Qué guapo ha estado eso, por Dios Qué locura, chaval Guau Se la han currado, eh Te lo digo Joder Se la han currado, que flipas, tú Un puto 10 Sí, 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 sí Fuegazo, tú Tonto Tonto ¡Gracias!